¿Qué es el ámbito de la danza? ¿Qué es el ámbito de la danza? ¿Qué es el ámbito de la danza? Y que tiene que ver con una especie de obsesión, paranoia, interés por rescatar danzas del pasado. Por rescatar obras emblemáticas de coreógrafos o coreógrafas del siglo XX y traerlas al presente. Una de las razones por las que desde más o menos el año 2010 me intereso por este asunto es obviamente la relación que tiene con la cuestión de la temporalidad que ya ha mencionado Selena. Y que a mí me encantaría que la sesión de hoy terminara haciendo como un vínculo con las sesiones anteriores. O sea, yo que vivo en Bilbao y que no he podido asistir a las demás sesiones no sé qué ha pasado, aunque he ido recibiendo como la información y los textos complementarios a cada una de ellas. Pero sí que intuyo que quizás esta sesión pueda hacernos recordar algunas de las cosas que han sucedido. Y si alguna, como digo, una de las razones que me han mantenido desde más o menos el año 2010 en esta preocupación por la reconstrucción en danza, creo que es porque se da como una tensión muy fuerte entre dos tendencias que en principio parecieran contrarias, pero que parece que no son tan incompatibles como puede parecer. Que es, por un lado, la tendencia nostálgica, es decir, una especie de añoranza de un pasado que previsiblemente fue mejor que el presente y hacia el cual pretende llegarse para rescatar algo que se perdió. Y la otra, la otra posición, que es en realidad donde yo me encuentro más cómoda, es una posición crítica respecto precisamente a ese gesto nostálgico. Entonces, bueno, espero que a lo largo de la sesión de hoy se vayan viendo estas cosas. Y a mis amigos, los torreznos. Espero que esta tensión entre la vertiente nostálgica, que yo creo que es una vertiente quizás que se ha llevado más desde cierto posicionamiento institucional, con una clara intención política y reaccionaria quizás, ese intento de recuperación nostálgica. Y por otro lado, otra posición que yo identifico más con la posición del artista, con la posición de los coreógrafos, con la posición de quienes no se conforman con pensar que todo pasado fue mejor, y que tiene que ver más con una especie de saqueo a la historia. Es decir, no vamos a recuperar la historia, vamos a saquearla. Y vamos a ver qué de ese saqueo puede reflejarnos hoy. Qué de ese saqueo puede hacernos pensar en nuestro presente y hacer que seamos todavía más conscientes de nuestro propio contexto histórico. Y bueno, como digo, espero que estas cosas se vayan viendo. Yo he preparado una presentación en tres bloques, le decía a Selina que no sé si llegaremos a profundizar en el tercero, o incluso si llegaremos al tercero, si con los dos primeros estamos bien, yo me quedo tranquila, pero bueno, no quería dejar de intentar compartir también este tercero que tiene más que ver con un proyecto personal mío, y que en todo caso sería como una especie de momento para compartir algo que está todavía abierto. Entonces, como digo, vamos a trabajar como en dos bloques. El primer bloque tendría que ver con la cuestión del olvido y de la memoria corporal, y el segundo bloque tendría que ver más con la cuestión de la técnica, de la técnica en la danza. Y todo ello a través de estos procesos de reconstrucción. No lo estoy contando para recordarlo. Al contrario, lo estoy haciendo así para estar seguro de que he olvidado. O por lo menos para estar seguro de que he olvidado algunas cosas, de que se han borrado de mi mente. Cuando estoy seguro de que he olvidado, intento recordar qué es lo que he olvidado. Y al intentar recordar, comienzo a adivinar y a decir dos puntos. Quizás, tal vez, es posible, puede ser, probablemente, parece, da la impresión, no estoy seguro, pero etc. De este modo, reinvento lo que he olvidado sobre la base de que realmente lo he recordado. Después de un tiempo indefinido, lo vuelvo a contar. No para recordarlo, no, sino para estar seguro de que he olvidado. O por lo menos algunas cosas, o por lo menos algunas partes. Y así continuamente. Esta operación puede parecer repetitiva. Pero es todo lo contrario, porque es una negativa a regresar a los comienzos. ¿Y qué sabes tú de los comienzos? De este modo, sigo oscilando entre recordar y olvidar. Recordar y olvidar. Recordar y olvidar. Hasta que llega la muerte. Recurro... Recurro a la muerte para hacerme redescubrir todo de nuevo. Y aunque alguna vez no hubiera nada nuevo, eso... eso sería en sí mismo un descubrimiento. Gracias. Este texto que acabo de leer y de recordar es del libro Images Monamur Fabrications que se publicó aquí, en el Centro de Arte 2 de Mayo, que fue a raíz de la exposición del artista libanés Rabin Gurué. Es un texto suyo. Y me gusta el texto que es una contradicción. Quiero contar para olvidar y después, finalmente, quiero olvidar para recordar. Este contar para olvidar, es decir, no es un... no es una proposición negativa, no pretende simplemente olvidar, sino que es contar. Y este contar para olvidar encierra como un deseo, un deseo. La luz de una fabricación entendida, como nos dice el corazón de Polanco, que introduce también este texto, sería una fabricación brechtiana, que se aleja del orgánico y de lo verdadero para deconstruir los mecanismos que rigen las trampas de la representación. Es decir, es un contar para desvelar. Entonces, podemos pensar que es esa misma voluntad la de desvelar los mecanismos de la representación la que subyace a este lado de las prácticas coreográficas de la reconstrucción que se dedican, más bien, como a hacer una crítica de esa voluntad nostálgica y acrítica. Porque la fabricación que desvelan el tipo de prácticas coreográficas que vamos a ver hoy es la del relato de la historia de la danza. Es decir, cómo se ha contado esa historia. Hoy que ese impulso de archivo que criticara Foster parece denotar esa subjetividad contemporánea como obsesionada o emparanoiada con la recuperación del pasado extraviado, la relevancia, precisamente, de este tipo de recreación crítica es que no tratan de reconstruir el pasado tal y como fue, porque esa quizás, bueno, también podemos ponerlo en duda, pero quizás podría ser la labor de un historiador, pero no tiene por qué ser la labor de un artista, sino que recurren al pasado para potenciar, para activar su potencial creativo, para activar un potencial creativo que aún está vigente o que aún está en potencia. Entonces, podríamos decir que ese contar para olvidar es más bien un contar para que lo olvidado regrese. Es un contar para que lo olvidado se desvele. Entonces, no es contar para olvidar, sino contar para recuperar lo olvidado. Y aquí, antes de pasar como a los casos que he traído para compartir y para debatir, me gustaría introducir unas pocas ideas que son las que un poco fundamentan mi manera de entender este asunto, así muy brevemente, con algunas referencias. Supongo que está esta idea de recuperar lo olvidado o recuperar las historias que nos han contado o tratar de desvelar o de alumbrar esas zonas del pasado que quedaron en la oscuridad, nos puede recordar claramente a las teorías, a las tesis sobre el concepto de historia de Walter Benjamin. Walter Benjamin nos dice articular históricamente el pasado no significa reconocerlo como realmente fue, sino apoderarse de un recuerdo cuando se ilumina en un instante de peligro, porque el pasado solo es atrapable como esa imagen que relumbra en el instante en que se vuelve reconocible. Entonces, digamos que el presente, este momento preciso en el que estamos ahora, actuaría como un escáner de reconocimiento como una especie de máquina detectora de metales o más bien como un como un favorito que va tratando de detectar en el pasado esos brillos de esos metales que han quedado como ocultos por la tierra que los cubre. Y entonces, también de esa manera podemos pensar que si es desde el presente desde la que vamos intentando alumbrar ese pasado, el pasado está ahí todo el tiempo, sigiloso y esperando, está a la espera y está a la fuga de la llegada del presente. Imaginemos que el pasado es una especie de animal que está esperando la llegada del presente porque depende de ese presente para ser incorporado a la historia, para ser incorporado al relato histórico y para ser incorporado a cualquier historia entendida como un texto. Es decir, cuando el pasado, para que el pasado se inscriba en la historia necesita de ese gesto de Zahori y del presente. Porque la historia necesita esa distancia además, necesita la distancia que le aporta el paso del tiempo para construir el relato. No puede construir el relato sobre su propio presente, necesita esa distancia con el paso del tiempo para construir su relato. ¿Por qué? Porque la historia y la historia escrita, la historia entendida entendida de esa manera, se certifica o se fundamenta en el base de la certificación y de la legitimación que le aporta ese paso del tiempo. Slavok-Sisek, que también interpreta las teorías de Benjamin sobre el concepto de la historia dice o propone que el presente es entonces esa fuerza retroactiva que relee y reescribe el pasado, rompiendo la continuidad del tiempo histórico y desmantelando o desmontando la lógica de la causa y el efecto. Es decir, no todo sucede como una causa y un efecto, no todo es producto de una causa ni todo es efecto de esa causa, sino que hay cuestiones que funcionan como de otra manera, a través de esas potencialidades que, como digo, son una suerte de geysers que surgen de diferentes momentos de la historia y que no tienen por qué corresponderse de una forma lógica o causal. De esa forma, las vivencias actuales, las vivencias de ahora, según Sisek, si pensamos que el presente es una fuerza retroactiva, las vivencias de la hora o las vivencias actuales no serían la consecuencia del ayer sin su provocación. Es decir, las vivencias actuales no son el efecto del ayer, sino que provocan el ayer, provocan el ayer en esa búsqueda del zahorino. Y al mismo tiempo, presente es un pasado del futuro. El futuro actúa sobre el presente de la misma manera que es lo que hace invocándolo en un gesto retroactivo. Invoca el futuro. Entonces, lo que propongo es que a partir un poco de estas ideas pensemos en esa idea de relumbre que plantea Benjamin. Es el reconocimiento del pasado en el presente, ese corte cegador que es una suerte de fisura que hace que todo cese de golpe, que suspenda la consecución del tiempo, esa secuencialidad a la que estamos como enganchados. Y también esa paralización momentánea y transitoria sería la condición necesaria para que también pensemos en qué tipo de gesto nos llega o nos está invocando el futuro. Como si el futuro ya estuviera ahí y estuviera llamándonos siendo su propio pasado en potencia. Esto es un poco abstracto, pero luego en los casos creo que esto ya volverá. Pero yo quería introducir estas ideas que son las que a mí me mueven y las que me dejan pensando todo el tiempo. en qué potencialidades existen en nuestro propio presente y qué tipo de responsabilidad tenemos sobre ese presente. Rick Alshopp, que es un escritor inglés que también escribe ensayo en torno a la danza y al performance, dice que el futuro no es más que un cambio de atención en el presente. Es decir, que todo cambio de atención en el presente provoca un futuro de una manera o de otra. Esto nos llevaría a una reflexión sobre la atención que no voy a desarrollar aquí pero que podría remontarse hasta quizás finales del siglo XIX comienzos del siglo XX cuando todo este tema del control de la atención sobre el sujeto moderno empieza a cobrar cada vez más fuerza. William James decía mi experiencia es aquello a lo que decido prestar atención. Mi experiencia es aquello a lo que decido prestar atención. Es maravilloso. Es como si realmente pudiéramos decidir a qué prestar atención. Obviamente él lo decía a finales del siglo XIX cuando todavía parecía que esa atención era una cuestión voluntaria del individuo y cuando se ve claramente que ya entraba la industrialización y todo el proceso de control sobre esa definición de sujeto moderno empieza a debatirse entre un control de la atención y una resistencia a ese control de la atención a través de teorías que planteaba incluso Benjamin con las teorías de la deriva o con toda esta idea de la distracción de la necesidad de la distracción y bueno no voy a entrar más en este tema pero creo que también es un asunto que tiene mucho que ver con la dosificación del tiempo es decir la modulación de la atención en cada momento de nuestra vida. Bien pues con estas ideas lo que propongo es que algo que también Brian Masumi dice en una frase como estelar que se ha vuelto muy citada que es el habla de la necesidad de mirar atrás en el futuro y mirar hacia adelante en el pasado y mirar atrás en el futuro es decir que el pasado estaría por venir y el futuro ya habría llegado entonces lo que dice Ricalzop con esta propuesta que hace de que nuestro futuro no es más que un cambio de atención en el presente mirar atrás hacia el futuro supondría un ejercicio de rememoración chispeante o sea miraríamos al futuro chispeando digamos como viendo esa especie de pequeños destellos que son como suspensiones bien en esta primera parte voy a plantear tres casos dos que pertenecen al mismo autor que es Janes Jansa y son dos reconstrucciones que hace y que son muy diferentes y quería como compararlas y en medio de esas dos voy a hablar de una reconstrucción que hace el artista Martin Nagbar del cual os envié un enlace a un vídeo y vamos a ver también algún fragmento todas ellas me gustaría que al verlas pensáramos un poco en esta en esta cuestión del recuerdo del recuerdo del olvido y de y de la recuperación del pasado de qué tipo de filtros intervienen cuando tratamos de recuperar algo que ya no está ahí bien en el año 2006 este artista esloveno Janes Jansa inicia el proceso de reconstrucción de esta pieza que es Pupilio Papa Pupilio y los Pupilceks reconstrucción que es una obra de teatro y danza creada originalmente en 1969 en la compañía neovanguardista Pupilio Ferkerberg y dirigida por Dusan Jovanovic por eso he puesto aquí Dusan Jovanovic fue el director original de la pieza del 69 y Janes Jansa la reconstruye en el 2006 y yo fui a Eslovenia y pude ver la pieza en directo en el año 2009 en Lugliana y recuerdo que estaba ahí sentada en el patio de butacas del teatro de Lugliana y que las butacas eran rojas eran unas butacas aterciopeladas rojas era un teatro bastante grande y que al entrar en el teatro nos entregaron bueno había muchísima gente porque esta pieza había sido muy muy famosa en su momento en Lugliana y no solamente por lo que supuso a nivel de lenguaje escénico sino también porque después fue una pieza censurada que tuvo mucha tuvo mucha importancia en la historia de las de la creación escénica de Eslovenia en un momento en el que Eslovenia y toda la la ex Yugoslavia estaban creando cosas realmente vanguardistas en ese sentido yo recuerdo que fui a ese teatro estaba lleno de gente era la primera vez que se presentaba la reconstrucción de la pieza que había sido hecha en colaboración con los con los actores originales y al entrar nos entregaron a cada espectador unas tarjetas nos entregaron cuatro tarjetas y en cada una de las tarjetas había una letra y las letras eran A, B, C y D y nos dijeron que las guardáramos como decía era un ambiente como bastante alegre y celebratorio y todo pues estaba sucediendo de manera bastante bastante sencilla y aparentemente inofensiva muchísima gente que no iba al teatro mucho tiempo fue al teatro ese día a ver esa reconstrucción y ahí se juntaron como estas dos vertientes de las que hablaba al principio es un poco toda la parte más nostálgica de Yugoslavia de Eslovenia en este caso y la parte como más de la creación contemporánea que venía a ver una pieza de este artista Janes Jansa y la construcción de la obra original se mostraba todo el tiempo bajo este doble efecto también es decir por un lado había escenas en las que en las que reconstruían fielmente escenas de la pieza original pero al mismo tiempo detrás había una serie de comentarios que no estaban en la pieza original y que hacían comentarios al contexto original de la pieza del 69 a cómo fue recibida a qué tipo de lenguaje proponía entonces estaba todo el tiempo viendo estas dos estas dos capas reconozco que esta distancia o sea el hecho de que no fuera una reconstrucción fiel a mí me tranquilizó bastante me dejaba bastante tranquila porque me daba cuenta de que estaba viendo algo bueno pues que era parte de un proceso como intelectual crítico del cual me considero parte pero lo cierto es que ese ir y venir de la imagen del pasado a la imagen del presente es decir ver imágenes que estaban claramente tratando de incorporar la técnica de entonces y al mismo tiempo ver los comentarios y ver las imágenes a veces originales detrás crea un efecto un efecto muy extraño que el propio Janis Jansa llama efecto zoom que es un desplazamiento de la atención que hace que lo que miramos nos eluda constantemente esto son palabras suyas es un efecto que hace que lo que miramos lo que estamos mirando en escena constantemente nos esquive nos eluda y que siempre haya algo más que quiera mostrarse es decir que siempre hay como una especie de duda de suspensión de la credibilidad mientras lo estás viendo entonces es algo que está todo el tiempo funcionando mientras estás en el patio de butacas él lo define como un procedimiento de observación en el que los espectadores enfocan y desenfocan ampliando y acercando un determinado fragmento de la escena y que a mí me parece que es un efecto parecido a la profundidad de campo como este efecto de cine que es la profundidad de campo que demarca ese espacio anterior y posterior a lo que estás viendo al primer y el último punto aceptable de nitidez de la imagen esta idea de profundidad de campo puede ser un poco como metáfora para entender lo que estaba sucediendo en escena en ese momento vamos a ver un pequeño fragmento vamos a ver un fragmentito de la original y luego un fragmento de la reconstrucción que no se corresponden a los mismos fragmentos pero nos puede dar una idea un fragmento vorrei fermare il tempo tutti gli innamorati lo vorrebbero e non è possibile No, Barbara, la verdad, el nuestro es un imposible amor. Malgrado ciò, c'è un'altra nella mia vita da tempo. Non posso più tacertelo. Siamo per sposarci. Nicola, sono felice, felice, felice. Vorrei gridarlo al mondo intero. Non temi le streghe delle abissi. Sono invidiose. Pronte da guatto. E vuoi dire che mi hai baciato per questo? Non so resisterti, Barbara. Sei la sola donna che potrebbe darmi tutto quello che ho sempre sognato e che credevo non si potesse avere al mondo. E me lo dici soltanto ora. Perché non hai parlato prima, vigliaccio? Perché? Ascolta, Barbara. Devo spiegarti. Non so se podríamos subire un poquito il volumen. Grazie a tutti. 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 muy vanguardista, que experimentaba mucho con el lenguaje, que trataba una serie de asuntos, no fue conocida en Europa, ni fue conocida más allá de Eslovenia, sin embargo en Eslovenia sigue siendo muy recordada por esta escena del pollo, solamente por esta escena del pollo, la pieza de Dusan Jovanovic donde se sacrificaba un pollo. Pero llegado este momento, en 2009 en Ljubljana se nos explica que actualmente no es posible llevar a cabo este acto, que actualmente no se puede sacrificar un pollo en escena, siguiendo la ley eslovena que prohíbe por razones de higiene pública el sacrificio de animales fuera de lugares acondicionados para ello. Así que el sacrificio de un pollo solo podría llevarse a cabo, nos dicen, solo podría llevarse a cabo en el teatro en caso de que todas las personas congregadas en ese lugar decidiera por mayoría aprobar el acto. Y ahí es donde entran en juego las tarjetas. Se nos recuerda que al entrar en el teatro se nos habían entregado cuatro cartulinas, A, B, C, D, y esas cartulinas nos servirán para votar entre cuatro opciones que se nos ofrecen. Y bueno, yo la verdad que no me acuerdo muy bien cómo eran exactamente las opciones, porque todo lo recuerdo como si hubiera pasado muy rápido, pero podrían haber sido algo parecido a esto. Hay que tener en cuenta que ya llevábamos más o menos una hora y cuarto de pieza y llega esta escena que nadie se esperaba, llega esta decisión que también nos habíamos olvidado de que teníamos las tarjetas y hay que votar. Opción A, matar al pollo. Opción B, proyectar la ley que explica la prohibición de la matanza. Opción C, proyectar un vídeo de la escena original del 69. Y opción D, proyectar entrevistas a las reacciones de entonces a esta escena. Y votamos y ganó la opción A. Yo no me acuerdo de qué voté. votamos la opción A. Se escucha un redoble de tambores. Se empieza a bajar la luz, baja cada vez más la luz. El teatro se va volviendo oscuro, se veía todo muy oscuro. Solamente se ilumina el hombre con el delantal plastificado blanco, el balde y el pollo, que también era blanco, pero ahora se veía como rojizo porque la luz era como roja, pero no se veía muy bien. Y hasta acercar esa zona en la que se encontraba esa persona con el delantal, que ahora sostenía el pollo y ahora lo sostiene en las manos. y el balde, el balde estaba a sus pies, en el suelo. Y cuando los tambores seguían, los tambores seguían, y cuando los tambores cesan, todo el mundo en silencio. Y entonces, en ese momento, una señora se levantó de su asiento, corrió al escenario, subió y paró la matanza. Detuvo el acto. Pero, en realidad, no sé si es así como lo recuerdo. O sea, estábamos, escuchamos el redoble de tambores. La luz se fue bajando cada vez más, cada vez más, se fue poniendo todo todo oscuro. El hombre con el delantal blanco está como a la izquierda, con un delantal de plástico blanco y el pollo en la mano. Y la luz se fue haciendo cada vez más baja, más baja, más baja, hasta acercar solamente la zona donde estaba él. Y era una luz rojiza, porque tenía un filtro. Y seguían los tambores, que los tocaban los mismos actores. El tambor que hemos visto antes, tototototot. Eran más tambores, no uno, eran muchos. Tototototot. y cuando paró, al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo que se apagaba la luz, hizo un movimiento, un giro con la muñeca y ya está, sacrificó el pollo. Y en ese momento yo pensé, le ha dormido, no lo ha matado, no puede ser, no ha salido sangre, no ha salido nada. Yo no sé cómo se sacrificó el pollo, pero pensé que había hecho algo con la mano y la había dejado en cabo, así un ratito. El caso es que en cada nueva actuación la votación era distinta. Y después, hablando con Yanis Yansa, me contó anécdotas distintas de finales acaecidos después de cada votación del público. En cada sitio pasaba algo diferente en esta escena. Pero el caso es que a día de hoy yo realmente no sé cuál de las dos versiones que os he contado es la que recuerdo. Yo solo vi la pieza una vez. Pero es como si tuviera la certeza de un doble recuerdo que me diera la posibilidad de una ubicuidad en el pasado. Lo olvidado, nos dice Chantal Maillard, puede presentarse de golpe sin haber sido invocado con un plus en la calidad de las sensaciones, como un destello que corta la concepción lineal de la vivencia. Propongo considerar esa aparición inesperada de lo olvidado o de lo no vivido. Propongo considerar que es esa precisamente la que se da en estos intentos de reconstrucción fallida. La pregunta que podemos hacernos es doble respecto a estas propuestas de reconstrucción. Por un lado, ¿qué potencialidades merecen ser rescatadas? Y por otro, ¿cuánto del presente es revelable únicamente a través de estas tentativas de reconstrucción? Es decir, ¿no será que es la única vía para acceder a eso que estaba como mera potencia? Pasamos al segundo caso, reversibilidad corporal. En 1999, el coreógrafo Martin Nagbar inicia un proceso para reactivar una serie de solos que se llamaba Afectos Humanos, creada por Dore Hoyer en 1962. Dore Hoyer. Era una coreógrafa alemana considerada de la danza expresionista, pero que éstas solos los crean en los años 60. Se llaman Afectos Humanos. Para reactivar esta serie de Afectos Humanos, Martin Nagbar contacta con Walter Duley, que era una íntima amiga de Dore Hoyer y que también fue su manager, y que al parecer en ese momento, ella era la única persona que poseía el legado de transmisión en caso de que alguien quisiera reproducir esos afectos. Es decir, las instrucciones de cómo reconstruirlas no estaban en un papel, ni estaban en una película, estaban en esta persona que estaba viva y que en ese momento tenía ochenta y algo años. Cuando Martin Nagbar contactó con ella, ella, como digo, ya era bastante mayor, tenía ochenta y pocos años, y aún dirigía un estudio de danza en Frankfurt. Y nueve años después, este proceso de reconstrucción duró nueve años. Martin Nagbar estrenó la pieza que se llamó Un Heaven of Heaven. En una conferencia que ofreció en 2009, en Berlín, Nagbar, cuenta cómo lo primero que quiso saber Walter Duley cuando él la contactó fue su edad, su peso, su altura, y si él era un bailarín lírico o dinámico. Duley insistía en la importancia de la forma física del cuerpo y la voluntad del bailarín que aspirara a encarnar estos solos de Hoyer. Y claro, Nagbar no encajaba para nada en ese perfil, pero aún así aceptó guiarle en su camino. Y Nagbar, lo que le pasó fue que una de las mayores dificultades que encontró fue reconocer que las técnicas en las que él había sido formado en danza contemporánea le impedían, o de alguna forma impregnaban constantemente de cualquier intento de reproducción de las danzas expresionistas de Dorey Hoyer. Es decir, que no eran técnicas neutras al servicio de la libre creación del bailarín, sino que condicionaban todo lo que quisiera hacer con una técnica que se volvía cada vez más ideológica. O sea, que cada vez revelaba más una suerte de ideología escondida detrás de esa técnica que él había aprendido, pero también de la técnica que trataba de reconstruir. Esta es Dorey Hoyer, mirad bien sus manos. Dice Nagbar, trabajé aprendiendo los pasos y los gestos a partir de grabaciones que tenía, intentando transferirlos a mi cuerpo y al espacio como mejor pude. Dos meses más tarde quedé con Walter Dunley en su estudio. Trabajamos en la primera danza de la serie, que era El Odio, que parte de una refinada coordinación de tensiones que se prolongan a lo largo de los brazos y de los hombros. Pero yo, que para 1999 me había formado principalmente en técnicas como Release y Contact, ejecutaba los movimientos de una forma casual, bastante suave y aparentemente desaliñada. Así que Walter Dunley reaccionó gritando, Señor Nagbar, se trata del odio, el cuerpo entero tiene que estar en tensión. Y yo recoloqué mi cuerpo en una tensión que consideré completa, pero olvidé llegar hasta los dedos meñiques, que estaban relajados. Así que Walter Dunley reaccionó de nuevo gritando, los dedos meñiques, Señor Nagbar, los dedos meñiques. Bueno, igual habéis tenido oportunidad de ver un poco esta danza en el enlace que os he enviado, no la voy a poner ahora, porque, bueno, nos llevaría mucho tiempo y además el tema de cargarlo en internet es siempre muy pesado. La podéis ver entera, es una pieza muy bonita. A mí me interesaba mucho toda esta parte, ¿no?, de los dedos meñiques. Es decir, ¿por qué no podía tensar los dedos meñiques, no? O sea, ¿qué es lo que pasaba con esa danza que él había aprendido? ¿Qué tipo de sociedad nos estaba mostrando esa danza, no? Una danza que surge como en los años 60, 70, de un grupo de artistas muy experimentales que reaccionan ante la danza que tenían, ante la danza moderna, que crean una danza posmoderna que reacciona, que es también como una especie de reacción a cosas que estaban pasando en su país, en Estados Unidos, que era la guerra de Vietnam y, sin embargo, lo que consigue crear o lo que nos llega a día de hoy es una danza desaliñada, ¿no?, una especie de danza que es incapaz como de incorporar ciertas expresiones. Dice, sigo con Nachbar, ¿no?, que dice, había tantos pequeños detalles que al principio no pude abordarlos todos. Durante las primeras actuaciones interpretaba, sobre todo, la intensidad y la expresión gestual de los solos de Dore Hoyer como un trabajo de tensión muscular, basándome principalmente en respiraciones muy profundas. Y compensé una tensión fuerte en la parte superior de brazos y hombros con una tensión en el interior del pecho, en el estómago y en las piernas, de manera que mi rango de movimientos se limitaba bastante, ¿no?, pues se volvía como un bloque que no se podía mover. Desde aquella tensión solo podía darme impulso con la respiración, así que los desplazamientos de brazos y piernas por el espacio se hacían bastante difíciles. Tras una de aquellas primeras actuaciones, el crítico de danza Gerald Sigmund escribió que yo llevaba la danza de Dore Hoyer como quien lleva puesta ropa mojada, demasiado pesada para conseguir la coordinación de las intensidades del original pero lo suficientemente onerosa como para ser considerada un interesante experimento. El de un bailarín contemporáneo que se enfrenta a la historia de la danza para hacer visible sus diferencias. Es decir, lo que vemos en la danza de Martin Nagbar cuando baila Dore Hoyer no es a Dore Hoyer, es a Martin Nagbar y quizás sea la única manera de verle. Esto obviando el hecho de que además él es un hombre y ella era una mujer. Yo me pregunto si el caso de que Dore Hoyer aún estuviera viva y en buena forma física sería capaz de reconstruir sus solos. Si ella misma que tenía el cuerpo adecuado y que conocía perfectamente la técnica incluso que había sido formada en esa técnica me pregunto si ella habría sido capaz de reconstruir sus solos. Si habría sido capaz de salvar todas las capas de técnica corporal que se han ido formando en ella no solamente en la danza sino en el día a día. El cuerpo es un archivo es un archivo de memorias es un archivo de técnicas es un archivo de modos de hacer y de modos de estar. Es un dispositivo de gobierno en el sentido fucaltiano y es un archivo de saberes. Pero ¿cómo acceder a este archivo? Esto es lo que se pregunta André Lepequi en el texto que os envíe también que si tenéis ocasión o interés podéis mirarlo. ¿Cómo acceder a ese archivo del cuerpo? Su respuesta es rotunda dice solo es posible hacerlo coreográficamente porque si de algo sabe la coreografía o si algo sabe la coreografía es que un archivo no almacena un archivo actúa constantemente actúa. Lepequi nos cuenta como en las conversaciones con Martin Narva sobre el que escribe en este texto que os mandé Narva le habla de poner en marcha una investigación en la que no solo él como coreógrafo visite el archivo sino que permita al archivo entrar en su cuerpo. un archivo actúa pero además no se trata de entrar en el archivo y buscar los documentos sino de dejar que ese archivo y esos documentos se incorporen o entren en su cuerpo. Hacer visible el archivo a través del cuerpo consistiría en meter el archivo en el cuerpo en una mutua metamorfosis que conjura crea segrega excreta modulando puntos críticos sobre los elementos virtuales y los reales esos elementos virtuales y reales intercambiarían sus lugares dice Lepequi. Y quizás sea esa dinámica de conjugación entre lo virtual y lo real la que provoque una unión de fuerzas polares que es de la que habla mi colega compañera Victoria Pérez Royo cuando dice de esta pieza de Martin Narva sobre la que ella también ha escrito dice que Urheben of Heaven serán simultáneamente una mezcla de perfección técnica con una especie de arrebato emocional porque estás viendo una pieza que es muy expresiva en su origen también expresa una serie de afectos humanos y al mismo tiempo está realizada desde una copia exacta de esos afectos y no desde un punto de partida temático o subyacente y para desarrollar esta idea de efectos simultáneos Pérez Royo recurre a Frederick Jameson y a un concepto de Jameson en torno a la modernidad que es el concepto de envoltura a mí este concepto me ha atrapado mucho y lo he hablado con ella también y de hecho el tercer caso que realmente no creo que vayamos a llegar pero que ahí está es un proyecto que se llama envoltura en el que llevo envuelta como más de un año que trata sobre esta cuestión es decir la envoltura sería ese concepto que nos ayuda a pensar como algo se coloca un envoltorio encima y es al mismo tiempo envuelto por este envoltorio no es envuelto y el propio envoltorio se envuelve es decir la relación jerárquica entre lo envuelto y la envoltura se sigue manteniendo pero se hace reversible se hace reversible desde el punto de vista de que los envoltorios también pueden ser envueltos a su vez es un poco esta idea de reversibilidad corporal que proponía al principio André Lepequi mismo dice sobre Martín Narbar dice que él interpreta un retorno o sea que de alguna forma interpreta ese retorno a través de ese de esa idea de envoltura y para completar como esta primera parte me gustaría hablar finalmente de esta otra pieza de Janis Jansa que no te sorprenda mi llegada puede que yo sea un engaño de tu memoria el hombre busca en la memoria sostiene en sus manos un ser vivo en un hospicio sin memoria sin brújula ni timón estas palabras se atribuyen al espectro de un partisano muerto durante la guerra mundial durante la segunda guerra mundial y que Dussan Jovanovich rescata de un texto original de Boyan Stick que se llama Monumento Spomenic era 1972 cuando Dussan Jovanovich decide coger este texto de Boyan Stick que habla bueno esta es una parte del texto y entregárselo a una bailarina a una performer a una actriz experimental del momento y le pide que transforme ese texto en en movimiento que hable con su cuerpo que utilice ese texto pero que hable con su cuerpo y ahí es donde esta bailarina performer bueno como queramos llamarla Josika Advelich crea una performance que fue como un gesto muy pequeño con un músico que hizo con un músico y que bueno tuvo muy poquita repercusión vamos a ver el vídeo para hacernos a la idea estamos en 1972 de nuevo Ljubljana Eslovenia Eslovenia no 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 la Bien. 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 Bueno, en este caso sí que tenían, la documentación que hay sobre la pieza es muy poquito, son solamente estos minutos que están intercalados con una entrevista de autor en el momento, pero tampoco en este caso la intención de la reconstrucción fue tanto la de la recuperación de la pieza como la de nuevo, como establecer un diálogo con la propia historia o con el presente. Y voy a explicar un poquito lo que hace Yansha en este trabajo, que es Monument Jichu, Monumento G2. Esto es lo que hace, ¿no? Lo que hace es, en esta danza reconstruida del 2009, lo que hace es dividir más o menos el espacio en dos partes, de derecha a izquierda. A un lado vemos a los actores originales, que son Josika Blevich y Matías Yark, que era el músico, y del otro lado vemos a dos nuevos intérpretes nacidos después de 1972. Es decir, dos nuevos intérpretes que no pertenecieron de ninguna manera a ese momento histórico. Y la imagen inicial con la que uno se encuentra cuando va a ver la pieza es la de esta especie de desvaloramiento espectral. Llevan la misma ropa, a la izquierda tenemos los cuerpos de quienes estuvieron ahí, es decir, la memoria viva, ¿no? Esa es suerte de memoria corporal que está ahí. Y al otro lado tenemos a esta nueva generación, por decirlo así. Doscientos Doscientos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿El cuerpo es documento? Cuál es la reacción como cuerpo documento pensando en cómo estos dispositivos de teatro documental que yo me he puesto así como cuando los estaba leyendo que me parecien con dispositivos documentales de la historia de la danza. como los despliegues de janet llansa que a mí se me parecen bastante a las metodologías de trabajo más o menos improvisadas pero como acaban siendo las aproximaciones a las piedras que es con todo lo que puedas desde que te cuente la gente que lo ha visto la gente que lo ha hecho la gente que se lo sabe la gente que se lo quiso saber la gente que hizo el casting como todos esos como capas de la pieza que en realidad como cuando estudias una pieza para hacerla para entenderla para poder criticarla o lo que sea que es una cosa de un acercamiento muy prosaico como un polifacético y la importancia de los testimonios que no sé cómo nos relacionamos con eso y como tú nos has traído las piezas o desde la de rabi en rueda o la primera de janet llansa con ese cortar los documentos o las imágenes para meterla en tu recuerdo y luego también interesa también como las mentiras bueno o como los las ubicuidades que has llamado tú cuando te acuerdas de la pieza como mal pero de contarla tanto se acaba convirtiendo en como la pieza que a lo mejor no era pero que podría haber sido y que también me ha recordado cuando alguien te comenta algo de otra pieza que en realidad es lo que le hubiera gustado ver y aunque no haya ocurrido pero que forma pasado parte de la pieza y el archivo del cuerpo cuando se convierte en repertorio y como aprenderse cosas no sé cómo guarda no sé cómo me coleccionaría yo piezas que me gustan entonces como si me las aprendo no sé cosas así no sé por lanzar cosas ahí gracias pasamos a la segunda parte me ha quedado un poco una duda no de cuando tú tuviste la confusión en la primera pieza no de que no sabías que recordaba si la señora había interrumpido la acción o si o si finalmente el pollo lo había matado quería preguntarte si eso te ha vuelto a pasar otras veces o si realmente lo recuerdas como una cosa tan o sea porque se te ha visto como que lo he recorrido como algo que te impactó en su momento y no saber realmente lo que pasó si te ha pasado más veces y si o solo te pasó esa vez y por eso lo recuerdas con tanta fuerza y con tanta no sé como algo que te impactó mucho no, no, la verdad que tampoco es importante si me ha pasado más veces o no pero me pasó el momento de escribir sobre ello, o sea me di cuenta cuando me puse a escribir sobre ello y cuando llegué a la escena es cuando me di cuenta, pero ya pasados años me di cuenta que lo que había escrito no era o sea que tuvo que pasar el tiempo para o sea que probablemente en algún momento sí que supiste lo que pasó es el recuerdo que, o sea es como si se me hubiera borrado la, digamos que yo la vi en 2009 y hasta 2016-17 no escribí sobre ello y si es con la duda sí, bueno, tampoco la quiero resolver sí que me ha pasado otras veces lo que dice él es una pieza, me pasó una vez que vi una pieza de Mónica Valenciano y luego ya, pues pasado un año o así, me encontré con ella y le dije que había una escena de la pieza que me había encantado donde bailaba Tania Arias desnuda, bajo una luz nada primero se la dije a Tania, me encantó esta escena que hacías desnuda, me dijo no, no, yo nunca me desnudo en la escena dijo sí, sí, estaba una luz naranja, una pieza de Mónica Valenciano, no, 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 no y claro, me quedé cortada entonces luego le dije a Mónica, mira lo que me ha pasado me dice, es que en ese momento se desnudaba pero no literalmente, claro o sea, ella me sacó un poco del apuro pero no, esto del doble recuerdo tan nítido yo creo que tiene que ver con que después hablé con Janis Llanza bastante y él me contó distintas versiones y entonces seguramente incorporé una de esas versiones a mi memoria como si lo hubiera visto, es que a día de hoy lo que me pasa es que es incompatible que una persona se levante a pararlo y que mate al pollo, eso sí que no puede ser entonces ahí es donde digo pues una de dos porque las dos las recuerdo la persona perfectamente subiendo por ahí y el movimiento de la muñeca, pero es que no pueden ser las dos porque si se levanta a una persona no le habrían matado al pollo bueno ahí funciona la lógica igual son las dos, no lo sé la verdad que no lo sé pero bueno me parece bonita esa posibilidad como de uniquidad de decir pues en el pasado estuve tuve dos experiencias cuando en realidad mi relato del pasado me dice que solo pudo ser una y que es lo que realmente pasó a mí me ha parecido que en esa relación has estado actuando has estado haciéndose actores operativos o que nosotros interpretáramos y en el mismo tiempo tú estabas interpretando porque yo no he notado que te fijabas fijabas como que nos asentáramos en la escena imagináramos en el mismo tiempo estabas actuando nosotros nos hiciéramos nuestro esquema sí sí, sí, claro yo en ese momento he intentado traer aquí la imagen pero estabas con los ojos abiertos ¿cómo lo veis? ¿planteamos la segunda parte o es muy tarde ya? a mí me gustaría plantear este final porque es un trabajo que me gusta mucho y que bueno cuando digo todas estas cuestiones bueno, para mí están siendo parte de mi trabajo entonces no pretendo llegar a conclusiones me gustan las preguntas las preguntas que disparan y que esas preguntas estén estén vivas estén abiertas eso es lo que lo que me interesa Mary Wickman Dan Sigmund es una pieza de Fabián Barba que es un coreógrafo de Quito que vive entre entre Bélgica y Ecuador y es del 2009 en esta pieza él interpreta una serie de solos de la coreógrafa americana Mary Wickman os cuento un poco el contexto de la pieza para que os hagáis una idea antes de ver las imágenes Fabián Barba se forma se forma en danza en dos bloques claramente diferenciados entre el 2000 y 2004 se forma en danza moderna en Quito y entre 2004 y 2008 se forma en la escuela de parts en Bruselas la escuela de parts es una de las escuelas muy más reconocidas de la danza más actual y más rigurosa que se está haciendo y está dirigida por Antelisa de Kersmarker entre 2000 y 2004 como digo se forma en Quito con Cleber Viera que es uno de los pioneros de la danza moderna de Quito y digamos que como gran promesa de joven bailarín formado en esta danza decide perfeccionar sus estudios en Europa y solicita la entrada en la escuela parts de Bruselas en la que es aceptado que es lo que pasa que cuando llega a la escuela parts de Bruselas pues se da cuenta de que toda la técnica y toda la destreza que él había aprendido en la danza moderna de Quito pues no le sirve para nada en esa escuela entonces tiene que dejarla un poco de lado y atender a una formación que se orienta de manera completamente diferente en la que toda esa técnica como digo no sirve de nada y además no va a mejorar no va a mejorar técnicamente físicamente esto es lo que él dice en una de las clases de la escuela de parts de Bruselas ven una serie de vídeos de la coreógrafa Mary Whitman y él ahí es donde empieza a preguntarse por la relación que él tiene con lo que está viendo en esas películas lo que está viendo le parece que se aproxima bastante a toda la formación que él había tenido y sin embargo era una danza expresionista de los años 30 que se veía como algo raro algo extraño pasado de moda y totalmente fuera de onda en ese momento respecto a lo que se hacía en la escuela entonces él decide embarcarse en un proyecto que le lleva un tiempo que pasa por diferentes fases y que culmina en la creación de esta pieza que es Mary Whitman Dan Signy podemos bajar la luz es una pieza que dura aproximadamente una hora vamos a ver solamente unos fragmentos que iré pasando para que os podáis hacer una idea más lo van más lo van la luz se va a ser más lo van en la posición y no están en la luna nosotros nos haces de la luz y y nos haces Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Entonces hubo todo un trabajo previo en el que él con otra gente se dedicaron a hacer un mapa y a recuperar y a reivindicar, y yo creo que ahí es donde surge este deseo de reconstrucción por su parte. Es un deseo de reconstrucción que cumple como cubre muchos frentes, por un lado, bueno, cubre muchos frentes, está claro. Por ejemplo, esta pieza luego se movió por algunos países y dice que cuando fue a Italia que la gente lo primero que le decía es, pero esto te lo has inventado, esto no existió en realidad, tal es toda una construcción. Y entonces a él le interesaba mucho ese debate porque obviamente le da mucho juego para decir, pues es que encima no se lo creen, ¿no? Porque los centros siempre van a creer que solo lo suyo es lo más. Y es verdad que él llega ahí desde un lugar, desde una práctica suya, o sea, él se llamaba Emil Gerbatin, se cambia el nombre por Janes Jansa, que era el nombre del primer ministro de entonces, se cambia el nombre oficialmente con otros dos artistas, es decir, tiene una práctica muy encarnada también en ese sentido, ¿no? En el sentido de cambiar su propio nombre, pero tiene otras aspiraciones, unas aspiraciones muy diferentes y muy de director de escena, más bien o de artista, no tanto como de intérprete. Muchas gracias, Selena y todos. Gracias.